A raíz de la situación de paro armado ha habido temor en los padres de familia del municipio de Ocaña, aun cuando en la ciudad no se han registrado novedades en el orden público. Desde el Colegio Francisco Fernández de Contreras estarán pendientes de la evolución del paro armado con miras a garantizar la seguridad de los estudiantes. El secretario de Educación mandó un oficio donde nos dan autonomía a los alcaldes y a los rectores para que en un momento dado que se altere el orden público poder suspender clases. De todas maneras estamos muy pendientes, particularmente estoy en contacto con el secretario de Educación revisando el día a día, el hora a hora. Aquí en la institución los estudiantes de Aguas Claras me mandaron un listado de ellos que están en el bachillerato donde les daba temor desplazarse. Y es así que ellos tienen toda la autorización para que queden en casa, tienen el permiso y ya los docentes lo conocen. Teniendo en cuenta la situación de orden público y aprovechando que los docentes deben desarrollar jornadas pedagógicas, este viernes estudiantes tanto del colegio como de sus sedes no tendrán clases. Vamos a aprovechar en algunas jornadas para desarrollar actividades pedagógicas, jornadas pedagógicas con los docentes. Se requiere hacer un corte para que los estudiantes descansen, para que los profesores con el rector, con los coordinadores y como equipo de docentes hagamos un análisis del regreso de los estudiantes para que miremos cómo mejorar la calidad frente al vacío que ellos han tenido en la crisis de la pandemia. El objetivo es realizar un balance de lo que hasta el momento ha sido la presencialidad y tomar medidas para brindarle un buen servicio educativo a los estudiantes en este 2022.